hola a todos bienvenidos a roxan arte bueno en este vídeo que al fin voy a subir un tutorial quiero enseñarles cómo hacer un ojo estilo anime no es el clásico anime pero pues es estilo anime con marcadores la verdad es un tutorial que yo vi de paso por paso en Pinterest y la verdad se me hizo muy bonito y se me hizo que era una buena idea de que pues lo voy a dibujar y se los voy a mostrar a mi manera no para que ustedes lo hagan y pues espero lo disfruten y les sirva y pues se diviertan tanto como yo porque a mí me encantó hacerlo y ya sabes quiero que me escribas tus comentarios que te pareció el vídeo y que me des más sugerencias y que los disfrutes para los materiales vamos a utilizar un lápiz puede ser bicolor o normal también tenemos gomas para borrar ya sea moldeable y de mi cajón y también vamos a utilizar algún bolígrafo ya sea en tono violeta o en tono azul marino y tengo yo unos marcadores para ilustrar que son marca espectra y marca charpac para iniciar el dibujo de nuestro ojo bueno yo hago primero una curvita que asciende es como si hiciera yo el lagrimal y de ahí hacia arriba a una curva y después hago la parte inferior del ojo si se fijan el lagrimal queda una curvita hacia abajo y donde finalizan las pestañas que da una curva hacia arriba recuerden que yo dibujo muy claro ya después lo voy reforzando el color esto es por si me equivoco también vamos a hacer la parte de la pupila vamos a hacerla muy grande y muy redonda que ocupe casi todo el ojo esto es porque es estilo anime y pues este esta característica de este estilo pues es que tienen la pupila muy muy grande y vamos a ir reforzando la forma poco a poco también hacemos una línea ligeramente por arriba que es como si fuera el párpado y la parte del párpado inferior por abajo pero muy pequeñita ahora vamos a hacer lo que es el centro de la de la pupila en el iris va un círculo dentro que vaya en el puro medio centrado y vamos a dibujar las luces esto es primeramente para indicar dónde vamos a colorear donde sí y dónde no y pues unas cuantas pestañas que nos va a servir para marcarlas y después darles mejor forma ahora con nuestra goma moldeable esto no es necesario pero yo lo hago un poquito más claro le quito el lápiz y después lo repaso aquí ya lo voy a repasar con mi bolígrafo que yo utilicé el tono violeta si no tienen violeta puede ser azul y vamos a delinearlo con cuidado la verdad que a mí se me complicó bastante porque este este bolígrafo es grueso porque viene con varios tonos entonces como que no es tan fácil delinear de forma precisa pero pues quedó más o menos ya con los colores se va a ver mucho mejor y voy a repasar las pestañas y también las pestañas inferiores ahora con nuestro borrador de migajón pues aquí yo le quite lo que es el lápiz ya quedó solamente con pluma y con un marcador en tono carne la verdad que no importa el color del marcador sino que parezca color piel o color carne ustedes eligen el tono que mejor les parezca y vamos a pintar por alrededor del ojo por fuera como si fuera la piel ahora con un marcador en la marca espectra que es tono late que ustedes pueden utilizar es un café muy clarito un café grisáceo muy muy tenue yo pinté la parte interna del ojo eso es para darle sombra solamente la parte donde cae el peso del párpado superior ahí le di esta ligera sombra que es como para darle profundidad con un marcador en tono que es índigo pálido que es como un azul violeta muy muy transparente que tengo de la marca Sharpac la verdad que es muy útil este color pues vamos a pintar unas como sombras que tiene nuestro ojo y por dentro de lo que es la pupila también toda la vamos a cubrir excepto la parte del brillo que marcamos esa no la vamos a pintar ahora con el marcador en tono rosa es un rosita muy claro vamos a repasar ciertas partes del párpado superior un poco del párpado inferior y algunas zonas en nuestro pupila recuerden que estos colores como son tipo cuarela se mezclan entre sí y pueden llegar a ser tonalidades ahora en este tono azul que es más claro pero no tan claro como el anterior vamos a repasar parte del iris el color del ojo esto recuerden que me base en una imagen que yo vi en Pinterest y que me gustó mucho entonces yo me estoy basando en este y ahora con un tono café muy clarito que es ligeramente entre cafecito amarillito pues es el que usamos vamos a darle unas sombras la verdad que tengo marcadores pero no tengo todos los colores así que hay que tratar de mezclar y con el tono este camel camello viene siendo que es un tono entre cafecito amarillito color piel pues vamos a darle una profundidad a lo que es el párpado ahora con este marcador en tono azul marino que este es dutch blue pero que en realidad pareciera que es claro pero no es muy oscuro su presentación no coincide con el color por eso tienen que probar siempre en una hoja aparte que tono están haciendo y vamos a repasar pues lo que es la parte superior donde nacen las pestañas y con un tono se llama azul verdadero o true blue algo así este también de la marca Charpak voy a darle otra pasada a lo que es el ojo este también es un azul intenso pero no es azul marino como el anterior que recuerden que ustedes pueden usar la marca que quieran de marcador solo que sean parecidos los tonos no importa como se llame este es el tono orquídea que viene siendo como un tono pues como rosa violeta un poquito magenta es claro el color da muchas transparencias entonces con esta transparencia vamos a aprovechar para darle forma al iris donde va el color del ojo como unas líneas hacia adentro en forma hacia como les puedo decir hacia adentro hacia el hacia la pupila no y con un azul claro que es el mismo que habíamos utilizado antes vamos a repasar de nuevo si lo mezclan con el con este rosa magenta que es el orquídea se va a hacer más violeta y también con este tono azul el azul oscuro vamos a repasar ligeramente las pestañas ahora volvemos al tono piel y vamos a remarcar lo que es el lagrimal que no lo hicimos antes y para finalizar casi vamos a utilizar nuestro bolígrafo violeta o azul y vamos a remarcar lo que son las pestañas y alrededor de la pupila y le vamos a marcar unas pequeñas líneas y repasamos le ponemos más pestañas por abajo y por arriba por supuesto y para finalizar ahora sí vamos a darle brillo con acrílico blanco yo tengo un marcador pero también puede ser en pintura con un pincel muy fino y pues ya ven que da un efecto muy lindo y espero que les haya gustado muchísimo este vídeo y ya sabes no olvides suscribirte y